La Epic Fight arranca las competidoras, la alargada es bastante pareja en la tercera competencia de la tarde, salta Pulpy in the Sky, a la primera colocación ataca Casino Games, se acomoda en el segundo, busca afuera el jinete de Casino Games, en el tercero intenta meterse en la pelea Neon Jigson, en el cuarto por la parte interna la favorita Pacific Strike, se ha quedado la número cuatro, la yegua Señorita Cometa en la última colocación, domina el tres Pulpy in the Sky, trae cuerpo y medio, ahora dos cuerpos sobre Casino Games que trata de buscarla, está en el segundo lugar, el tercero lo pelea Neon Jigson por fuera con Pacific Strike, mientras que la número cuatro Señorita Cometa está última, 24-4 el parcial para los primeros 400 metros, Pulpy in the Sky con Catalino Martínez está adelante, trae un cuerpo y un cuarto sobre Casino Games con Cristóbal Herrera que está en el segundo lugar, en el tercero Neon Jigson con Fran Alvarado, en el cuarto Pacific Strike con Irving Orozco, mientras que la número cuatro Señorita Cometa con Brian Peña, está en la última colocación, Pulpy in the Sky en punta, la busca Casino Games por la parte externa en 49-4, el parcial para la media milla, la favorita Pacific Strike pelea el tercer lugar junto a Neon Jigson, mientras que Señorita Cometa sigue última, domina Pulpy in the Sky, intenta la esprintada en el segundo Casino Games que la viene a buscar por la parte externa, mientras que la favorita Pacific Strike sigue mejorando, se viene colando, pegada a la baranda interior, mientras que Neon Jigson está cuarta, cuando van a ingresar ya a la recta final de gol de Gayfield, domina Pulpy in the Sky, allá viene la yegua Casino Games a tratar de buscarla junto a la yegua Pacific Strike, se defiende la número tres, insiste Casino Games por la parte externa de la cancha, Casino Games contra Pulpy in the Sky, Casino Games inmensa por fuera, ha pasado a liquidar la número dos, va a ganar Casino Games, ganó Casino Games, segundo para Neon Jigson y tercero para Pacific Strike.